Mecánico, es lo que es. Leite, este era nuestro acuerdo, ¿no? Así fueron las cosas en su noche de bodas, mecánico. Obviamente yo no quiero que lo odies. Todo lo contrario. Tú eres el único hombre al que amo. Luke, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar. No te dije que podías pasar. Bueno, regreso al pasillo y vuelvo a tocar. Leite. ¿Qué quieres, Luke? Tu hermana, la reina Isa, ha regresado de su viaje por las catedrales y tu familia la recibirá con un desayuno real. ¿Y? Y, como mantenemos nuestro acuerdo marital en secreto, creo que sería bueno que tú y yo asistiéramos juntos como lo hacen los recién casados. Bien. ¿Me das mi bata? Estaré afuera esperando. Buenos días, Luke. Está claro que te has estado divirtiendo estas semanas. ¿Algún problema? Claro que no. Hasta lo aliento. Claudia, deja eso. Tu hermana estará furiosa si empieza sin ella. Entonces, ¿ya encontraste a Carlos? Han pasado semanas. No, todavía no. Y baja la voz. ¿Sabes que tu hermana no debe enterarse de que el rey dejó su puesto? ¿Luke lo sabe? Narcisa lo comentó. Leith también lo sabe. Pero es de confianza. Me sorprende que Leith haya decidido quedarse en la corte, ahora que has desposado a otro. De hecho, acordamos un convenio muy práctico entre los tres. No me veas así. Ha funcionado hasta ahora. Durante el día, soy la esposa de Luke y en selectas ocasiones trataremos de concebir. Pero discretamente, paso mis noches y mañanas con Leith. Qué progresivo de tu parte. ¿Y cuánto llevan así? ¿Dos semanas? Yo tuve un convenio similar con tu padre. Por años. En realidad, fue mi elección. Así como fue la de Leith. Mi amor, ver a la persona que amas. Compartiendo su cuerpo con otro. Envenena el corazón. Hola, mi maravillosa familia. Isa, bienvenida. ¿Qué es esto? ¿A la familia real le falta un miembro? Bueno, Carlos se ha retirado a un monasterio en Reims para un periodo de reclusión y oración. ¿Este retiro tiene algo que ver con los rumores que he oído? ¿Algo sobre bebés devorados o algo así? Son mentiras. Divulgadas por campesinos traidores. Todos sabemos que Carlos ha pasado momentos difíciles, pero nada fuera del ordinario. Solo fue a conseguir el descanso y alivio espiritual que necesita. Bueno, yo muero de hambre. ¿Comenzamos? De hecho, es muy importante que hable con Carlos sobre Escocia. ¿María se encuentra bien? Por ahora. Pero le he escrito a mi esposo, Felipe, solicitando a España que brinde su apoyo militar en caso de que Inglaterra invada. ¿Saben qué pensamos de las naciones protestantes? Pero para que mi esposo comprometa a la fuerza militar, quisiéramos que Francia también contribuyera. Una alianza católica. Creo que Francia lo respaldará. ¿Una persona con verdadero poder aquí en la corte opinará? Como férreo católico, yo siempre he creído que lo que le conviene a Escocia, le conviene a Francia. No, no es cierto, solo que desprecias Inglaterra. Pero sí, Lord Canciller está de acuerdo. Necesitaré algo por escrito de Carlos. ¿En qué monasterio dijiste que está? Carlos se encuentra en Reims y tú, pobrecita, has estado viajando por semanas. Yo iré a solicitar su firma enseguida. Puedo volver con el edicto en un día. ¿Por qué la reina madre iría? Porque Carlos necesita que lo convenzan de cualquier asunto importante. Tú sabes eso. Muy bien, madre. Te deseo buena suerte. Luke, Claudia, ¿estás disfrutando su vida de casados? Supongo que ahora tendrás que falsificar la firma del rey. Necesitaré un día o dos para crear la ilusión. Tú vigila a Isa en todo momento. Si empieza a fijonear y se entera que el rey ha huido, estamos perdidos. Claro. Gracias.